Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en TrendySoo. Hoy traemos los 5 looks temorales y además unas recomendaciones que estoy segura que os van a encantar. Así que nada, ¡empezamos! Empezamos la semana con el look del lunes, un look súper sencillo. Ese día yo no sabía qué iba a hacer, si playa, piscina y al final pues quedó todo en piscina. Pero el look es un look piscinero, que es lo que utilicé un mono blanco de Zara que tiene ya muchísimo tiempo y las chanclas a modo de bolso y mi cesta. Lo utilicé todo el día, después aquí en casa, es verdad que estuve bastante tiempo en bikini, pero bueno, el mono, me habéis preguntado muchísimo por él a través de redes sociales, pero no está disponible porque les digo que tiene muchísimo tiempo. No obstante, si queréis mirar, el tienda de segunda mano es de Zara. Yo he estado echando un vistazo en diferentes páginas web para dar la opción de que podáis ver algún tipo de mono blanco, que sea blanco completamente. Y es verdad que tampoco es que haya una variedad similar a la mía, es decir, los diseños son diferentes. He encontrado uno en Pinky, que lo tenemos de nueva colección y que lleva unos bordados, es muy bonito, la parte del pecho es cruzada y la verdad que me ha gustado mucho. Lo tenemos, ya os digo, disponible y está fantástico. Y luego hay dos en Asos que me han enamorado. Uno, la manga es más parecida a mi mono y el otro es manga de tirante. Ambos son así perforados, tienen un estilo, un rollo veraniego súper chulo, pero claro, los precios son un poquito más elevados, a pesar de que son dos prendas que están en rebajas. Pero bueno, por si alguna es una ansia viva y tiene ganas de hacerse con alguno blanco, yo dejo esas opciones. Eso sí, echando un vistazo para poder daros opciones de este mono blanco, vi en Mango Outlet que hay muchísimos monos disponibles. Y hay uno que lo tenemos tanto en blanco como en negro, que lo he visto fantástico para ceremonia. Así que nada, os lo hago llegar. Es un mono largo, asimétrico, con un volante y que a mí particularmente me ha encantado. Así que hay tallas disponibles y si alguna tiene algún evento familiar a la vista y necesita algo, que sepa que Mango Outlet tiene disponible estas dos opciones. Ahora, dicho todo esto, os enseño cómo me quedaba el look del lunes. ¡Suscríbete al canal! Look del martes. Llegamos al segundo día de la semana. Y segundo día consecutivo que mi look es completamente veraniego porque me voy a la playa. ¿Qué utilizo? Utilizo unos pantalones vaqueros cortos. ¿Quién no tiene unos pantalones vaqueros cortos? ¿Quién no se los pone para ir a la playa? Pues yo me puse los pantalones vaqueros cortos como una camiseta. En este caso es una camiseta de Sarah Kids del verano 2019. De bikini. Y me puse mi bikini de rayas de Kiabi. ¿Os acordáis que os la enseñé en el haul de Kiabi? Y que fue todo un bombazo. Porque lo pongo a María y a más gente que se lo han comprado. Así que nada, está siendo mi bikini del verano 2020. La verdad, lo estoy pensando muchísimo. Y echando un vistazo a la página web está agotado. Pero sí que tenemos el mismo tejido pero diferente diseño disponible. Así que si os gustan los bikinis, el top con escote corazón. Y en lugar de tanto blante que lleve una pequeña lazada. Tenéis vuestro bikini en la web de Kiabi. También el sombrero que llevaba que es de Kiabi. Lo tenemos rebajado porque lo han puesto a 7 euros. Y alguien me ha preguntado alguna vez por él. Así que nada, echad un vistazo porque podéis encontrarlo bien de ver. Ahora sí, os dejo con el look. Look del miércoles, mitad de semana. Y estreno mi mono de Shane, del último haul de Shane. Tenía muchísimas ganas de estrenarlo y este fue el día. Lo combino con el bolso también del haul, con el bolso de Shane. Que del bolso, os tengo que decir, del mono todo perfecto. Deciros chicas que genial. Del bolso, un poquito incómodas, las dos asas. Porque son golgotas. Entonces al final opté por, como lleva la tira bandolera, me lo colgué al hombro. Y genial, porque bueno, lleva su bolsita por dentro y la verdad que el bolso es una bonería. Y tuve un problema un altercado con mis sandalias de suit blanco. Esas que tanto gustan y que yo tanto uso. Resulta que se me han despegado y las tengo que llevar al zapatero. Que esta semana sin falta las llevo al zapatero. Se me ha dejado a despegar la solapa por un lado. Pero bueno, eso tiene solución porque pedí consejo. Y me habéis dicho que llevándolo al zapatero me lo dejan como nuevo. No obstante, estuve echando un vistazo en la página web de Shane. Y oye, que hay también cuñas de ese color en Shane. Estuve también echando un vistazo a las anteriores que siempre os he recomendado. Que son las de Pull&Bear y son las de Woman's Secret. Pero están agotadas. Así que nada, si todavía vais buscando ese tipo de calzado, en la web de Shane lo tenéis. Dicho esto, chicas, el conjunto a mí me encantó. Y espero que también os guste a vosotras. ¡Vamos a verlo! Llegamos al jueves y ya está acabando la semana. Utilizo unos shorts Monfit, que son súper cómodos. Y es verdad que a mí me quedan ya un poquito grandes porque al haber perdido peso, pues una talla menos me vendría bien. Pero no obstante, yo los sigo utilizando porque al ser también unos pantalones que quedan anchotes, la verdad que no me disgusta para nada. ¿Cómo los combino? Los combino con el top de Stradivarius, que me lo compré en negro, el de nido de abeja, Simón, con los hombros fuera, que ya lo conocéis. Y con dos tipos de calzados porque utilicé las harinas Gacel durante la mañana para hacer gestiones. Así que nada, para trotar, para ir corriendo para arriba, para abajo. Y luego salimos a tomar algo y me puse mis sandalias nuevas de Shein. Que sigo insistiendo que tienen demasiado tacón, pero para un ratito vienen genial. Aquí hago el inciso porque por la tarde utilicé el bolso de Zara, el bolso acolchado, que en la web lo podéis encontrar por bandolera. Pero deciros que le bandolera también de la chica porque el bolso lleva dos tiras que es para colgar al hombro. No te lo puedes cruzar. Así que, deciros que me lo he preguntado mucho por ese bolso durante la invierno y primavera. Y la bolsa agotó. Fue toda una sorpresa encontrarme el otro día en la página web de Zara que estaba en negro. Quien se haya quedado con las ganas de ese tipo de bolso, lo cierto es que yo lo tengo súper amortizado porque lo he utilizado mogollón. Y si os quedasteis con las ganas, pues mirad, vais a tener una compra que no es para ahora, que es para más adelante, pero que la tenéis disponible en la web de Zara. Ahora sí, vamos a ver cómo queda el look. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al viernes. Ese día además fui a hacerme la manicura a Mimi Beauty que me puso un color en lugar de blanco, un color frito prima que estoy encantada. La primera vez que me lo pongo y me dijeron de Mimi Beauty que este tipo de color siempre se ha llevado, el año pasado incluso que lo tenían casi siempre agotado. Así que nada, yo súper contenta. ¿Qué os puedo contar del look del viernes? Pues nada, que me fui allá con mi vestido asimétrico. Esto os enseñaba de Shein que es más corto por delante que por detrás. El vestido es una monería, pero tan tan bonito es que hasta me pararon un par de veces por la calle para preguntarme que dónde lo había comprado. O sea, que llama la atención y la verdad que no transparenta nada, porque ya os decía que la parte de arriba era ser colquenita. Pues bueno, tenía yo mi duda, pero vamos, no le puse ni combinación ni nada. Fresquito, a más no poder. Y un tejido, no es que sea un gran tejido, no es por pelín, es por diéster. Pero merece mucho la pena yo la verdad, que incluso para quien quiera para un evento o algo, le viene fenomenal. Lo combiné simplemente con mis cuñas de limao, que se han convertido en unas cuñas que comodísimas a pesar de que son altas. Y con el bolso de Shein que ya os enseñé anteriormente y que con diseños es que me encanta. Lo tenemos agotado en la página web. A ver si lo reponen, cruzo dedos, porque muchas de vosotras lo estáis esperando. Así que nada, os voy a dejar con el look del viernes para que veáis cómo quedaba. ¡Gracias! 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 Llegamos al final del look y hemos visto los 5 looks. El lunes hemos visto que utilizaba un mono de Zara blanco, que tenía muchísimo tiempo y que tiene un rollo vizenco chulísimo. Look del mat es completamente sencilla, vamos, pantalón, vaquero y camiseta. ¿Quién lo va así algún día de la semana? Además ahora con pleno verano con este calor que hace, miércoles. El miércoles estrené el mono de Shein que es preciosísimo y que la verdad que recomiendo. El look del jueves, Montfit, con una camiseta que le da un encanto especial porque es una camiseta pegadita debido a la vieja que te he tenido esta edad desde hace tiempo y que luego dependiendo de los complementos que le metas al look, puedes encontrar un look más formal o más informal. Y os voy a cerrar la semana con un vestidazo. Con el vestidazo. Ahora quiero saber cuál es vuestro look favorito. Pero antes de continuar vamos a ver cuál es el que elegiste la semana pasada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicas, mi look favorito de la semana, que esta semana también me mojo. Esta semana me voy a quedar con el look del viernes porque incluso me lo he puesto para grabar el vídeo de hoy. Es fresquito. A pesar de el calorazo que hace, como es completamente suelto, la verdad que da gusto. Así que nada, yo voto por el viernes. Ahora quiero saber cuál es vuestro look. No os olvidéis dejarlo en los comentarios y luego cualquier duda, cualquier consulta que queráis hacer, pues como siempre me la escribís. A las que habéis venido por primera vez al canal, que habéis llegado aquí, nada, no olvidéis de suscribiros para poder así estar al tanto de todos los vídeos que subo. Y como siempre, darle like al vídeo, que bueno, eso significa que algo bien estoy haciendo y que os gusta el contenido. Ya sabéis que tenéis vintes, que de momento no lo tengo actualizado, tengo ahí cositas pero todavía no lo he actualizado. En vez de un botón, dejaré el enlace de todas las cerdas para que vosotras mismas echéis un vistazo. Luego ya por último en mi Instagram, que tenéis mi día a día y todas mis locuras. Últimamente el tema lectura lo llevo un poquito parado, pero continuaré. Chicas, ya nos despedimos hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado y como siempre, nos despedimos con nuestro enlace. ¡Vive la moda siempre a tu manera! ¡Adiós! ¡Viva la moda! Gracias.